La Palabra de Dios Si tú no le haces caso a la Palabra de Dios Vendrán las tentaciones para pecar Si tú no le haces caso a la Palabra de Dios Conaz no le hizo caso a la Palabra de Dios Por esto al mar profundo la gente lo tiró Y vino un pez muy grande, se lo comió Porque no le hizo caso a la Palabra de Dios Porque no le hizo caso a la Palabra de Dios Si tú no le haces caso a la Palabra de Dios Si tú no le haces caso a la Palabra de Dios Gloria a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque Jesús ¡Se pasa! Porque Jesús ¡Se pasa! ¡Nosotros! ¡Nos amamos! ¡Nosotros! ¡Nos amamos!